Hola amigos de Youtube, soy Mr. Luis Pérez 5 y en este nuevo tutorial les voy a enseñar a como usar el Camtasia Studio 7 Bueno, lo primero que tienen que hacer es ir al programa Es la versión 7.0 Esperemos a que se cargue Ya entró Bueno, hoy les enseñaré a como editar un video Lo básico tienen que saber que estos record screens es para grabar Le dan ahí Bueno, a mi no me sale porque ya estoy grabando Pero le va a salir algo como esto, que es para grabar Le dan aquí en Rec y comienzan a grabar Empieza el conteo, 3, 2, 1 Y graba Aquí es importar, quieren importar un archivo Yo quiero importar, por ejemplo, que foto es esta Aquí importan la foto Y la vamos a arrastrar a la línea de tiempo Aquí, sí, ok Ya, entonces le doy suprimir Suprimir y se quita Suprimir y se quita Ahora importaré un video Que ya yo haya hecho No sé, el que sea Vamos a hacer mi documento Cantace Studio Y... Bueno, este es de cómo descargar el Cantace Studio Suerte que esté aquí Aquí... Y vamos a... Hola amigo de YouTube, soy Misterios Pérez 5 Y en este nuevo tutorial les voy a enseñar a cómo descargar el Cantace Studio 7 Bueno, si quieren ponerle zoom, la vamos a ver aquí en donde dice zoom punk Y vean que está ahí Y yo, por ejemplo, quiero nada más que se vean Aquí, quiero que se vea esto Y vean cómo se acerca Y no le tienen que dar en guardar nada Si no le dan aquí en click bin otra vez Y sí Y vean Y vean Cómo se acerca Pero les voy a enseñar a cómo descargar el Cantace Studio 7 Así mismo cómo se acerca Se aleja Y ya lo alejamos Aquí Ahora, si le quieren poner algo, no sé Esta cosa Por ejemplo aquí Estos son calook Cosas que Como elementos que se le ponen a los videos Ahora vean En este nuevo tutorial les voy a enseñar a cómo descargar el Cantace Studio 7 Bueno, lo primero que tienen que hacer es ir a los links que les harán en la descripción del video Que es en un... Bueno, ahora Este es para acomodar el audio Y esta es la transición del video Pero como no tiene imagen No la... Voy a poner Bueno, pero si yo pongo una imagen Vamos a poner Esta es de Tristiano No Ok Bien ahí Bien ahí Y va a ser misiles pere 5 Ahí la foto de Cristiano Ronaldo Miren cómo se pone Instalar el Cantace Studio 7 Espero que les haya gustado y que les sirva Son misiles pere 5 Así se pone en la foto Y aquí es para la velocidad del video Por ejemplo, ustedes seleccionan una parte Y quieren desde aquí Desde aquí Ux Aquí seleccionamos Le damos Split Split Y seleccionamos otro lado Y le volvemos a usar Split Disculpen Aquí Split Y si Estos dos Le vamos a usar aquí en Click Speed La velocidad que queremos Si queremos Si queremos que el video pase a 0-1 Le damos OK Close Y cuando yo produzca el video Se los recomiendo que lo produzca en 1080 Que se esté en Dash Miren 1900x1080 O en HD Pero yo lo haré Aquí en Custom En 280 Para que sea lo más rápido que pueda Para que vean cómo se pone lento Un título Aquí carga rápido Porque es 240 Pero cuando es 1920x1080 Tarda un poco Ah, les recomiendo este programa El Frax Es para grabar Los videos Mejor dicho Para grabar los juegos Que tengamos en nuestra computadora Queremos grabar un juego de fútbol El Revolution La FIFA Lo podemos grabar con el Frax O Vice City San Andrés Juegos de esos El Tipo de juego que sea El que ustedes quieran Lo pueden grabar con el Frax Se los recomiendo Muy bueno Y este antivirus También es bueno Bueno Esperemos que se cargue Esta es la parte Que más dura Cuando uno hace un video Este proceso Porque ya cuando tú Lo estás subiendo a YouTube Ya no es nada Es rápido Gracias a Dios Que es rápido Y este se está terminando Aquí ya se terminó Ya no va a salir un recuadro aquí Se va a meter en el Cantaxia Vamos Bueno aquí Cuando llega a 100 No sé qué pasó Primera vez que pasa esto Tiene que salir un recuadro en la pantalla Y todo eso Y ya nada Y ahora ustedes Lo que tienen que hacer Luego es que Se les haya Van aquí En mi documento Y buscan la carpeta Que se llame Cantaxia Studio Ahí Y ahí le va a salir El El archivo Con el nombre Que ustedes le hayan puesto Pero no sé Qué pasa con esto Le voy a dar cancelar Sí Así Le quiero que se le dé un cuadro así Cancelar a todo Bueno Ahora voy a darle click bin Voy a dar aquí Suprimir Suprimir esta foto Y Voy a quitar el video Dándoles Suprimir Y ahora les enseñaré A cómo poner Alguna foto Vamos a importar media Mis documentos Voy a ir ahí A W Vamos a poner zapatos No sé Todo esto Seleccionar Y los voy a ir arrastrando aquí Bueno Con eso tengo ya Salen transición Quiero Que la primera Se pase Como un cubo La segunda Como Así No No me gusta Así 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 Bueno Entonces son las transiciones Esto es para que ustedes vean Cómo se pasa Miren Aquí se da la vuelta Como un cubo Aquí se va a verbo rosa Así Y ya pasa La otra foto Ahora Ahora sí Ahora sí Ahora aquí va borrando la foto Y ya Eso fueron todas las fotos Ahora por ejemplo Si le quieren poner una música Se van a importar media Y buscan a la carpeta Donde ustedes tengan su música Voy a poner La cual Esta pista 6 Y la vamos a agarrar Y la vamos a ubicar Aquí Aquí La vamos a ubicar Y nos dice Donde dice Audio 2 Ahí lo pone Y vean Good night El auténtico D-1 El máximo Baby Aunque me acuses de tantas cosas No te dejes igual Porque si te dejes llevar Quizá otra quiere tu lugar Sabes que tengo pretendientes Pero si está caliente Te dejaré Así es como se va pasando Vieron que funciona Y ya lo último que les dije Tienen que haber aquí Improducen al Shrek Y les recomiendo Que le pongan HD O DAS Y ahí siguen Todas las instrucciones Bueno amigo de YouTube Soy Míster López Pérez 5 Y espero que les haya servido En mi tutorial Muchas gracias